Cero. Vamos a decir, ahora el equipo está totalmente depreciado, pero tenemos 500 pesos y los recibimos a disposición. Así que ahora nos deshacemos de este equipo, pero obtuvimos 500 pesos básicamente chatarra para el proceso de eliminación. En ese caso, vamos a hacer el mismo tipo de cosas. Vamos a ir aquí y decir, bueno, el efectivo se ve afectado. Ese será nuestro primer proceso de pensamiento en el que diré, sí, tenemos efectivo. El efectivo es un saldo deudor. Va a subir, así que le haremos lo mismo otro débito. Así que, al igual que cualquier otra transacción, probablemente querríamos pensar primero en el efectivo, y si se ve afectado, entonces podemos hacerlo muy fácilmente y decir que el efectivo que conocemos es parte de nuestra entrada en el diario. Y luego la segunda parte es justo lo que teníamos antes. Sabemos que tenemos que sacar el equipo de los libros. Sabemos que tenemos que eliminar de los libros la depreciación acumulada. Y están totalmente depreciados, lo que significa que el equipo menos la depreciación acumulada suma cero. Se ha depreciado por completo. Así que vamos a sacar a esos dos de los libros. Así que voy a tomar la depreciación acumulada. Hagámoslo primero, porque va a ser un débito. Así que tiene 110.000 créditos, tenemos que sacarlo de los libros con un débito. Así que haremos lo contrario, un débito. Ahora tenga en cuenta si, si no tiene el saldo de comprobación frente a usted, a menudo es fácil olvidarse de la depreciación acumulada o confundirse sobre qué camino tomará. Pero fíjate que, por supuesto, es lo contrario de la cuenta del equipo. Así que voy a copiar esto. Vamos a poner eso en B, 24 a la derecha, hacer clic y pegar. 123, la cantidad va a ser por 110.000, entonces vamos a tener el crédito. Y eso se atribuye a los equipos. Tenemos que reducir el equipo a cero. Así que vamos a hacer lo contrario, en este caso, un crédito. Así que copiaremos el equipo, haremos clic derecho y copiaremos. Vamos a poner eso en B, 25, hacer clic con el botón derecho y pegar 123, podríamos sangrar eso en la pestaña de inicio, alineación, aumento en la abolladura. Y eso va a ser para un crédito de 110.000 ahora que representa todo lo que tenemos información. Tiene el dinero que tenemos. Elimina el equipo de los libros, así como la depreciación acumulada. Sin embargo, no estamos en equilibrio. Los débitos tenían hasta 110, 5 créditos solo suman 110, tenemos 500 adicionales en el lado del débito. Necesitamos otros 500 en el lado del crédito. Entonces, para estar en equilibrio, llamo a esto que la fórmula del enchufe sería la suma negativa de y luego sumaremos estas celdas. Así que va a ser 500, por supuesto que sería esto, más esto, menos esto, pero queremos que sea un crédito, así que pongo un negativo al frente, y eso será 500 ahora si resaltamos todo, suma cero, lo que significa que los débitos menos dos créditos suman cero. Ahora solo necesitamos saber a qué cuenta poner estos 500 y esto suele ser un componente bastante confuso cuando estamos aprendiendo esto por primera vez, porque es un crédito y representa una ganancia o una pérdida. Por supuesto, porque tiene que ser una cuenta de la cuenta de la renta. Porque cuando lo hacemos es casi como un sombrero de venta. Cuando prácticamente lo vendimos, vendimos la chatarra aquí, y si lo piensas, lo vendimos por 500 y el costo fue prácticamente cero. Es esto menos esto. Se ha depreciado en su totalidad. Ya no está en los libros por nada. Ya lo gastamos todo, por lo que cuesta prácticamente cero. Así que eso debe ser una ganancia, entonces. Y a algunas personas les puede resultar confuso, porque es un crédito. Y solo tenemos que recordar que un crédito es bueno en el estado de resultados, los ingresos o ingresos son cuentas de saldo acreedor, mientras que las cuentas de gasto son cuentas de saldo deudor. Así que en realidad nos gustan los créditos en el estado de resultados, así que voy a llamarlo pérdida de ganancia en la disposición. Por lo tanto, esta cuenta se utilizará ya sea para ganar o para perder. De la forma en que lo tenemos aquí, podemos tener dos cuentas, en algunos casos, una para la ganancia en la enajenación, otra para una pérdida en la enajenación, esta va a tener una ganancia si es un crédito, una pérdida si es un débito. En este caso, se trata de un crédito, que debería aumentar los ingresos netos. Voy a copiar este clic derecho y copiar, ponerlo en B, 26 clic derecho y pegar 123, luego aumentaremos la sangría. Vaya a la alineación de la pestaña de inicio, aumento de abolladuras. Y luego vamos a publicar este. Así que en H23 vamos a contabilizar el efectivo diciendo que es igual a, y apuntamos a S500 llevando los 500.000 de 500 a 500.500. Entonces la depreciación acumulada aquí se va a contabilizar aquí en H26 donde diremos que es igual y señalaremos el débito de 110, reduciendo este saldo a cero. Luego iremos a la cuenta de equipo en H25, por lo que estamos publicando esto en el diario general. Aquí en nuestra hoja de trabajo en H, 25 es igual a punto en S110 y entra bajándolo a cero. Por último, vamos a tener la ganancia o pérdida en la disposición de que 500 vamos a poner eso en H, 33 diciendo que es igual a punto en S500 que debería subir el saldo cero de 500 a 500 que nos vuelve a poner en equilibrio. Aquí sí tenemos un efecto en la utilidad neta. Pasó de 66.000 créditos ganados, es decir, ingresos, es ingresos netos, a 66.500 por lo menos, si las fórmulas funcionaran aquí. Así que aquí están los 66.000, va a subir en 500 a los 66.500, así que esos son los ingresos menos los gastos. Esta es una forma de ingresos, por lo que ahora está aumentando los ingresos netos.